Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la mastopatía fibroquística, un problema que se ha agudizado en las últimas décadas y que está preocupando a la sociedad entera. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este padecimiento que ha puesto en alerta a toda la comunidad femenina, sin olvidarnos que los hombres también pueden verse afectados. Platicaremos entonces de la mastopatía fibroquística, este trastorno que debemos aprender a prevenir o tratar de forma natural para evitar a toda consta un problema mayúsculo. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La mastopatía fibroquística, también llamada enfermedad fibroquística, mastitis quística crónica o displasia mamaria. Es el trastorno benigno de las mamas que se presenta con mayor frecuencia y consiste en un aumento del tejido mamario, especialmente en las zonas superiores, externa de los senos, muy cerca de las axilas. Es una enfermedad caracterizada por la aparición de tumoraciones fibrosas, no cancerosas en las mamas. Este trastorno, que podemos llamar también mastitis, es común que se presente en ambas mamas, aunque suelen ser diferentes, de diferentes características una de otra. Hoy vamos a recomendar tres. Tres suplementos alimenticios naturales para poder hacer frente a esta problemática que de una u otra manera ha terminado afectando a una gran cantidad de mujeres. En realidad, el término mastopatía es el nombre genérico para definir cualquier afección de las mamas y las denominaciones fibrosas o fibroquística hacen más bien referencia a alteraciones benignas del tejido glandular de los pechos. De allí el nombre de mastopatía fibroquística, que a pesar de parecer algo muy complejo, la verdad es que no lo es. Al contrario, es un padecimiento bastante común, dado que más de la mitad de mujeres desarrollan este tipo de alteraciones de las glándulas mamarias. Normalmente, suele manifestarse este trastorno entre la pubertad hasta el comienzo de la menopausia. Recomendación número uno, cápsulas de aceite de prímula. Los ácidos grasos esenciales y otros nutrientes que este suplemento alimenticio contiene son esenciales, fundamentales para una estructura celular sana, mejorando a la vista, incluso a simple vista, la elasticidad de la piel. Por ejemplo, estos ácidos grasos también tienen la facultad de regular las hormonas porque interfieren en la producción de las prostaglandinas inflamatorias que necesariamente se liberan durante la menstruación. Las cápsulas de aceite de prímula ayudan a disminuir los calambres menstruales que afectan principalmente a las mujeres jóvenes. Además, además logra minimizar la hipersensibilidad en los senos que se presenta de manera previa a la menstruación. Por otro lado, calma los síntomas del síndrome de intestino irritable y coadyuva a controlar la inflamación relacionada a la endometriosis. Muchas mujeres que han sido afectadas por el síndrome premenstrual han acudido a realizarse estudios de laboratorio descubriéndose que en la mayoría de los casos poseen una alteración hormonal considerable. Por lo que un suplemento alimenticio como las cápsulas de aceite de prímula aportan los nutrientes necesarios para equilibrar este desbalance hormonal que se puede estar presentando en mujeres que padecen mastitis quística. En este caso, los ácidos grasos esenciales del aceite de prímula minimizan la inflamación de los senos y promueven la absorción de algunos minerales, por ejemplo, como el yodo que por lo general están en muy bajos niveles en mujeres con estas características. Vamos a seguir platicando sobre más sugerencias para lograr tratar o prevenir este tipo de trastornos que de alguna manera termina preocupando a las mujeres que presentan este tipo de sintomatología. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios. Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique. Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural. La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos. La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o compresas frías. Cosmetología natural. Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos. Masajes terapéuticos. Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético. Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica. Aquí aprenderás básicamente el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del acuerdo número 10FT-097. Ahora te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. Vemos a la herbolaria su lugar. Bien, estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puedes hacer fácilmente y directamente de nuestra página que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Allí nos puedes seguir a través de Facebook, a través de Twitter o bien puedes bajar nuestros podcasts de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo, todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la mastopatía fibroquística, mastitis quística o displasia mamaria, como también se le conoce y que ha llamado la atención gracias a que se ha vuelto frecuente, afecta a una de cada dos mujeres. Esta patología benigna de las mamas hace referencia a una serie de cambios que aparecen en el tejido mamario. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, prefiere denominarla displasia mamaria, dado que este término incluye procesos de tipo benigno y algunos potencialmente malignos. Recomendación número 2, triptófano con raíz de serpentaria. Es una combinación perfecta, porque favorece la salud femenina en casos de padecer inflamación de los senos o presencia de bolitas. Este padecimiento es común que se manifieste por una cantidad excesiva de estrógenos, produciendo pues de primera instancia sensibilidad y dolor en toda el área afectada. Es importante en este caso depurar el hígado, porque en este órgano es donde se desechan las hormonas y se metabolizan las toxinas para después ser eliminadas. También hay ocasiones que los lipomas o bolitas, para que mejor quede entendido, se presentan por acumulación de grasa en el cuerpo, por un exceso de grasa. Y aquí podemos resaltar una diferencia muy importante. Cuando estas pequeñas bolitas son hormonales, desaparecen y aparecen cada determinado tiempo. Y cuando estas bolitas son de grasa, permanecen todo el tiempo en la zona. Con este suplemento alimenticio, este suplemento de triptófano con raíz de serpentaria, se utiliza para tratar los trastornos que provocan el periodo de la menopausia, dado que coadyuva a disminuir los bochornos y la ansiedad. Aporta beneficios para el sistema nervioso, evita problemas de insomnio porque nos ayuda a segregar serotonina para mantenernos animados con alegría durante el día a día. Además, esta combinación de triptófano con raíz de serpentaria ofrece propiedades para tonificar los riñones y el corazón. Una mastopatía fibroquística es en realidad resultado de un desequilibrio hormonal cuando el nivel de estrógenos es superior al nivel de la progesterona. Esta, la mastopatía, aparece frecuentemente antes, justo antes del periodo de la menopausia, porque el nivel de progesterona disminuye antes que el de los estrógenos. Recomendación número 3. Vamos a preparar un licuado preventivo. Vamos a necesitar en los ingredientes 40 arándanos y una granada. Los arándanos se deben lavar muy bien y la granada se parte por mitad. Después debemos colocar los arándanos y la mitad de la granada en la licuadora. Una vez hecho esto, añadir una taza y tres cuartos, o sea, poco menos de dos tazas de leche de soya. Para licuar hasta obtener todos los ingredientes perfectamente mezclados. Para tomar, para tomar por lo menos tres tazas durante la semana. O sea, tres veces a la semana. Este licuado contiene una gran cantidad de antioxidantes que combaten los radicales libres causantes en gran medida de la aparición del cáncer de mama. Además, la soya, por su contenido en isoflavonas, tiene la capacidad, una capacidad fitoestrogénica muy importante. Es decir, puede comportarse de forma muy parecida los estrógenos femeninos, pero sin serlo. Evitando de esta manera un desequilibrio hormonal severo. El cual puede llevar a una mujer a padecer alguna afección en las mamas. La verdad es que podemos encontrar suplementos alimenticios. Puedes encontrar plantas medicinales con grandes propiedades terapéuticas para lograr prevenir, o en su caso tratar, este tipo de padecimientos. Lo único, lo único que debemos saber es cuáles son los más recomendados según los síntomas y signos que está presentando la persona afectada. Para ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria. En cualquiera de nuestros planteles. Le voy a dar la dirección de dos planteles para que usted pueda tomar nota. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442-213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina, casi esquina, con la calle de Corregidora Sur. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722-223-4512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes, antes déjeme decirle algo. Tu cuerpo es tu compañero de vida. Cuídalo. Escúchalo. Atiéndelo. Por favor, cuide su cuerpo. Cuide su salud. Cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Víctor Hugo y no lo olviden. ¡Gracias!